No quieres nada conmigo, pero la vida da vueltas Y cuando pase mi pena, vendrás a mi puerta Y vas a rogar que te deje volver Hoy elegiste otra boca para besar Y elegiste otra cama para dejarte amar Y otra sábana para sudar, yeah Me pediste que me fuera, me dijiste que mejor me muera Yo no quise escuchar tus palabras y me puse el oreo en la oreja No quieres nada conmigo, pero la vida da vueltas Y cuando pase mi pena, vendrás a mi puerta Y vas a rogar que te deje volver No quieres nada conmigo, pero la vida da vueltas Y cuando pase mi pena, vendrás a mi puerta Y vas a rogar que te deje volver Desde que te fuiste todas mis noches me la paso en vela Recordándote llorando de pena Y yo el estúpido llorando de pena Me estoy dando cuenta que será mejor Cambiar la novela con un nuevo guión Y si hoy me alejaste, tú estarás peor Me hiciste un favor No quieres nada conmigo, pero la vida da vueltas Y cuando pase mi pena, vendrás a mi puerta Y vas a rogar que te deje volver No quieres nada conmigo, pero la vida da vueltas Y cuando pase mi pena, vendrás a mi puerta Y vas a rogar que te deje volver Hoy me dices que me muera Me dejaste y te haces la fiera Sé que todo mi llanto no merece la pena Y sé que tú te vas a arrepentir Aunque no quieras que yo no voy a volver a estar Ni con tu sombra Y aunque ahora estoy triste pronto voy a estar de romba Voy a ser feliz mucho más sin ti Y tarde o temprano, baby, volverás a mí No quieres nada conmigo Pero la vida da vueltas Y cuando pase mi pena, vendrás a mi puerta Y vas a rogar que te deje volver No quieres nada conmigo, pero la vida da vueltas Y cuando pase mi pena, vendrás a mi puerta Y vas a rogar que te deje volver Y cuando me recuerdes te dolerás Y cuando me recuerdes te lamentarás El haberme perdido El haberme perdido Porque la vida da vueltas